y hablando un poco de la situación en la que están viviendo, ¿no? Complicada, complicada. Vamos a hablar de cosas más lindas, cambiamos de tema, vamos con la gente de Tanti, que se viene la fiesta del Cordero una vez más. La verdad, el Cordero Serrano en Tanti ya está Emiliano Paredes con nosotros vía Zoom para contarnos un poco y invitar obviamente a la gente este fin de semana largo. Emiliano, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, buenas, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por tu tiempo, sabemos que andás a mil, pero bueno, para contarle a la gente un poco de lo que se viene, ¿no? Otra fiesta linda. Sí, esperamos con mucha ansia lo que es este éxito que viene sucediendo hace más de 12 años. Son las novenas jornadas gastronómicas del Cordero Serrano, donde va a haber distintas especialidades de Cordero, Cordero Rico, Champagne de Cordero, Empanada de Cordero, bueno, pero por sobre todas las cosas en nuestra identidad como pueblo también, ¿no? Nosotros hace tiempo que estamos apostando a este turismo gastronómico, entonces más que nunca esperamos ahora con este fin de largo y a pesar de las inclemencias económicas, a esperar todos los turistas y la mayor cantidad de visitantes que pueda venir, ¿no? La verdad que sí, que está buena la movida, está bueno esto de encontrarle la vuelta, porque cada pueblo, cada ciudad tiene que estar ingeniándose para atraer a la gente, ¿no? Y ustedes han encontrado en el Cordero la excusa perfecta para sumar gente. Me imagino que económicamente también eso debe influir mucho en la ciudad, ¿no? Y sí, esta industria sin chimeneas, llamada turismo, nosotros hacemos todo lo posible para romper la estacionalidad, hacemos todo evento, trabajan todos los comerciantes, los gastronómicos, los hoteleros, los cabañeros, esperamos una gran cantidad de gente, nosotros creemos que vamos a tener una expectativa casi colma de lo que es nuestro anfiteatro municipal, solo se pierde. Claro, claro, y eso también, y bueno, y también los artesanos, ¿no? También se suman, ¿no? Se suman los artesanos, se suma todo el público que tiene un almacén, que vende sus corderos, que vende los productos derivados del cordero, los caballos de cordero, nuestros productores, que también se les hace la compra del cordero. Recién venimos del anfiteatro, que tenemos el acto de San Martín, y la verdad que está muy lindo cómo quedó, con la silla, con la mesa, con el servicio que le vamos a dar a nuestra gente que viene visitando, con un servicio mozo de más de 30 mozos. Qué lindo. Los precios, la entrada libre y gratuita, con precios muy módicos en lo que es la gastronomía, estamos hablando de una proporción de corderos para dos personas por 4.000 pesos. Una docena de esas empanadas exquisitas de corderos en 2.800 pesos, una gaseosa de medio litro, 500 pesos. Esto lo hacemos y también, no solamente para generar la economía, porque hay que ayudar a instituciones que son educativas y que van a estar en el predio. Por eso no permitimos que ingresen al predio con conservadoras. Claro, claro, claro. Entra la libre y gratuita, pero no ingresamos con conservadora para que también podamos ayudar también a los chicos, ¿no? A los chicos que van con su viaje a estudio, ¿no? Tal cual, pero el viaje a estudio, también están los del grupo de Boya Scout, también está la cooperadora de diferentes colegios que tienen necesidad y que las van cubriendo. Nosotros también lo hacemos por ellos y es una fiesta que nos identifica y que tiene su bien pronto. La verdad que está bueno, bueno. Y esto va a ser próximo domingo, ¿no es cierto? Sí, señor. El domingo 20 a partir de las 11 y 30 horas vamos a contar con la actuación de Paquito Ocaño, el Ángel Martín, va a estar Agustín Castillo, el Grupo Seibo, el conjunto de danzas folclóricas de nuestro municipio. Siempre una velada artística que nos caracterice y que la verdad seguramente que va a dar que hablar porque estuve en algunos shows de Paquito Ocaño y la verdad que viene muy bien ese artista. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ángel Martín con todas sus canciones románticas. Seibo que la viene rompiendo. Seibo es una de las agrupaciones más lindas que tenemos acá en Punilla y que verdaderamente con un folclore de primerísimo nivel. La verdad que está muy bien. Casualmente uno de los cantantes de Seibo es Oriundo Aquetanti, vive Aquetanti, vive Romero, es amigo mío. La verdad que viene bien el grupo, le damos una mano también del municipio y sabemos que van a andar muy lejos porque son buenos. Son buenísimos. Lo estábamos viendo el otro día en Cosquín, que cumplía años la panadería europea, la confitería europea, perdón, y que estaban ahí, la verdad que la estaban rompiendo. Bueno, Emiliano, te dejo que sigas trabajando. Invitamos a toda la gente entonces a entrada libre y gratuita. No se puede ingresar con conservadora. Precios muy accesibles para disfrutar desde las 12 horas entonces un poco de folclore y un poco de buen cordero. Yo les agradezco muchísimo que difundan, tan más que invitado, así que los esperamos en la previa, bueno, en el mismo lugar donde sé estar yo, así que los invitamos, que vengan todos y la verdad que, bueno, ustedes conocen bien lo que es esta fiesta, no se van de repente. Así es. Gracias, Emiliano. Te mandamos un abrazo grande. Que sea un éxito, como lo es. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias, Emiliano. Ahí está. Emiliano Paredes, el actual secretario de Gobierno, intendente electo, que va a asumir en diciembre justamente de Tanti. Nada más y nada menos. ¿Hacemos la primera pausa? Ya venimos con más.